Los habitantes de Tilcara conocían a los jugadores de la selección solo por los diarios y revistas. Esos ídolos llegaron en la previa al Mundial 86 para entrenarse sin imaginar que meses después serían campeones del mundo. Hasta el día de hoy, el pueblo norteño espera por la vuelta de ese plantel para que cumplan una promesa hecha a la Virgen de Copacabana. Es que ellos, al igual que todos los argentinos, quieren volver a dar una vuelta olímpica. Mito, maldición, saquen sus propias concurso. Yo le comentaba de que la Virgen, cuando uno tiene fe, la Virgen cumple. En vez de atajar tanto, entranatando, digo, pedí a la Virgen que en vez de que te patea, que pegue en el palizal. Yo de las cábalas enfermo soy, o sea, es el día de hoy que una vez al mes voy a la Virgen de Luján. Entre el 5 y el 15 de enero de 1986, 14 jugadores de la selección argentina, liderados por Carlos Bilardo, estuvieron concentrados en los 2.460 metros de la ciudad de Tilcara, en Jujuy. ¿Cómo fue aquella decisión de Bilardo de llevarlos a Tilcara para la preparación al Mundial? Bilardo nos avisó que en el mes de enero íbamos a ir a Tilcara a aclimatarnos para poder llegar a México y no sentir el efecto de la altura. Elegimos a Tilcara, fuimos a verlo y estamos en un hotel modesto, pero es muy lindo, muy bueno, la gente es muy agradable. Qué alegría para nosotros sentirse honrados con la visita de la selección en Tilcara. Cuando llegó aquí al colectivo, al hotel de turismo, empezaron a llegar toda una serie de gente de la prensa, de los jugadores. No podíamos creer que estaba el seleccionado. Cuando nos enteramos de la selección, dijimos, bueno, nos pescamos nuestra cancha, que en ese momento tenían las mismas medidas que la cancha de River Plate en Buenos Aires. Bilardo dijo, acá, acá entren, acá entren a la selección. Era un potrero, realmente era un potrero. Nosotros creíamos ciegamente en Carlos, ¿no? Y hacíamos fútbol contra equipos de chicos, que el primer partido los pibes nos pasaban por arriba porque teníamos un ahogo impresionante. Nos convocaron para jugar con ellos, imaginar, alegría, nos dormimos toda la noche nosotros. La gente nos recibió muy bien, era algo inédito de una selección argentina estar practicando ahí en Tilcara. La gente con nosotros realmente maravillosa, maravillosa porque un lugar súper, súper tranquilo, donde nosotros podíamos hacer nuestra vida, pero sin ningún problema. Yo era como que la encargada de guiarles a ver qué van a hacer hoy, qué van a hacer mañana, porque me preguntaban a mí, ¿y qué hay? ¿Dónde podemos ir? ¿Y qué podemos hacer? Con todos he tenido un diálogo así de estar cerca y a ver qué le falta y que no le falte nada. Bilardo era tratable. También me preguntaba cosas de cuál era nuestra cultura, qué es lo que hacíamos en el año, qué actividades se desarrollaban. Entonces yo le empecé a contar, yo le comentaba de que la Virgen, cuando uno tiene fe, la Virgen cumple. Dice, entonces nosotros pues si ganamos el Mundial, podemos ir hasta de rodilla a punta corral, agradecer a la Virgen. Entonces ellos vinieron y hicieron la promesa. Entonces, o casualidad, digamos, después de haber dicho la promesa, y bueno, decíamos, va a venir a cumplir la promesa, seguro. Y cuando salieron los campeones, nosotros esperábamos que en cualquier momento llegaran acá, y hasta ahora estamos esperando. Al ver que nuestras elecciones no prosperaban jamás, 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 dijimos, sí, ¿no será que la Virgencita hace que nuestra selección no gane? La Virgen los está esperando que vengan a cumplir, porque cuando usted promete algo a su hijo, ¿le cumple o no le cumple? Todavía lo sigue reclamando de que vayamos de vuelta a Tilcara, porque dice que, bueno, que Argentina, hasta que no cumpla esa promesa, dicen que no iba a salir campeón del mundo. Yo no creo en eso, pero bueno, si hay que ir algún día, se irá. A nosotros ya nos han desilusionado el tema de que dijeron en los medios, de que nunca dijeron esto. No solo soy yo la que sabe esto. Mucha gente del pueblo que va a preguntar sabe de esto, porque han escuchado. La promesa, ustedes saben que existió. La promesa nos dijo Carlos, que él había hablado con el cura y le había dicho que si salíamos campeones del mundo íbamos a volver. Nosotros como grupo, como jugador, no sabíamos. Claro. Por eso después, cuando nos surgió este comentario, en su momento le dijimos, Carlos, si en algún momento teníamos que ir a hacer una presencia a la iglesia para estar con el cura y mismo con la gente para que nos recibiera, que no teníamos problema. ¿Y qué dijo Bilardo? Bueno, que íbamos a ver, íbamos a ver si, viste cómo es Carlos. Carlos hoy te dice buen día y por ahí mañana lo encontrá que viajó a Alemania. Pero nosotros como jugadores le dijimos, si teníamos que viajar, no había problema. La gente esperaba siempre y sigue esperando con una banda de sicuri, hacer un ruido, una bomba de estruendo y llegar a la iglesia a una procesión. Eso es lo más natural. Yo soy cabalero, viste. Un viajecito a Tilcara, yo lo haría, viste. Yo lo haría sin ningún problema. Toda la vez que juega la selección, nosotros nos sentimos parte de la selección. Nos ha quedado muy marcado. Sería creer o reventar.